Sobre el despertar Espiritualidad significa despertar. Aunque no lo saben, la mayoría de las personas están dormidas. Nacen dormidas, viven dormidas, se casan dormidas, crían a sus hijos dormidas y mueren dormidas sin haber despertado nunca. Nunca llegan a entender la belleza y el encanto de esto que llamamos existencia humana. Como sabes, todos los místicos, católicos, cristianos y no cristianos, cualquiera que sea su teología, cualquiera que sea su religión, son unánimes en una cosa. Que todo está bien. Todo está bien. Aunque todo esté hecho un lío, todo está bien. Sin duda, esta es una curiosa paradoja. Pero lo trágico es que la mayoría de la gente nunca llega a darse cuenta que todo está bien porque están dormidos. Están teniendo una pesadilla. El año pasado, en un canal español de televisión, escuché una historia sobre un hombre que llama a la puerta de su hijo. Jaime, le dice, despierta. No quiero levantarme, papá, responde Jaime. Levántate, tienes que ir a la escuela, le grita el padre. No quiero ir a la escuela. ¿Por qué no? Pregunta el padre. Por tres razones, dice Jaime. La primera es que es demasiado aburrida. La segunda es que los demás se meten conmigo. Y la tercera es que detesto la escuela. Bueno, pues yo te voy a dar tres razones por las que debes ir, dice el padre. La primera es que es tu deber. La segunda es que tienes 45 años. Y la tercera es que eres el director. Despierta, despierta. Ya eres mayor. Eres demasiado grande para seguir durmiendo. Despierta. Deja de jugar con tus juguetes. La mayoría de la gente te dice que quieres salir del jardín de infancia. Pero no les creas. No les creas. Lo único que quieren es que les arregle sus juguetes rotos. Devuélveme a mi esposa. Devuélveme mi trabajo. Devuélveme mi dinero. Devuélveme mi reputación. Mi éxito. Esto es lo que quieren. Quieren que se reemplacen sus juguetes. Eso es todo. Hasta el mejor psicólogo te dirá que en realidad la gente no quiere curarse. Lo que quieren es alivio. La cura es dolorosa. Despertar es desagradable. Ya sabes. Estás bien y te sientes cómodo en la cama. Es irritante que te despierten. Esa es la razón por la que un gurú sabio no trata de despertar a la gente. Aquí espero ser sabio y no hacer ningún intento de despertarte si estás dormido. En realidad no es asunto mío, aunque de vez en cuando te diga, despierta. Yo tengo que dedicarme a lo mío, bailar mi baile. Si te beneficias de él, genial. Si no lo haces, es una pena. Como dicen los árabes, la naturaleza de la lluvia es la misma, pero hace que crezcan pinchos en los pantanos y flores en los jardines. La tierra de la lluvia La tierra de la lluvia Gracias por ver el video.